Música Aunque todo apuntaba a que la lluvia haría acto de presencia en el race para complicar aún más la definitiva segunda ronda del campeonato de Madrid Senior Masculino, al final la meteorología respecto a los participantes, que solo encontraron la oposición de un campo en perfecto estado y sin ganas de que le hicieran pocas. Música Aún así muchos golpistas lograron mejorar sus números con respecto a la ronda inaugural, entre ellos Rafael Cano Manuel, que rebajó en cuatro golpes su primer resultado para terminar con 75 golpes y alzarse con el torneo y con el título de campeón del abierto. Música Cano Manuel no partía en el grupo estelar, sin embargo el resultado de hoy le permitió tomar dos golpes de ventaja sobre los siguientes clasificados, rompiendo un desenlace que se esperaba resolver en el desempate entre Pedro Pablo, Aguilera y Valentín Díaz. Música En cuanto a los ganadores en las demás categorías, Francisco Mora, con un total de 172 golpes, resultó ser el ganador de segunda categoría. En tercera fue Manuel Castuera, con dos vueltas por debajo de 100 golpes, quien logró imponerse entre los jugadores de mayor handicap. Música Música